Esto es un poco de todo. Este de aquí es Mingo. Si quieres saber la historia completa de Mingo, no olvides pasar por el canal de Neko el Perro con el enlace en la descripción. Era un polluelo de gorrión que me encontré en la puerta de mi casa. No podía volar y se escondió debajo de la rueda de un coche aparcado. El chaval acabó pringao hasta las cejas. A medida que pasaron los días y teníamos más confianza mutua, comencé a dejarlos a ir de la jaula para que practicara el vuelo. Como podéis ver, Mingo tenía una obsesión con mi cara. Yo no sé si era por la barba, que la identificaba como un nido o algo. Y empezamos a ver que hacía gestos como si se estuviese limpiando en un charco, por lo que sacamos un plato y le enseñamos a bañarse. Posiblemente, este fue uno de los momentos más bonitos que pasamos juntos. El es Nathan Wilson y está modificando un Gigaminx para darle forma de cohete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son algunas maneras épicas de acostarse a dormir y creo que la única que puedo hacer es la última. Casper Rolstead creó este sorprendente video de timelapse de las tierras altas de Escocia y estoy seguro que vas a reconocer por lo menos uno de los lugares que visito. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.